ah sabes que estúpido me dejé ver vendí el que compré a que estúpido no más gasté dinero a lo bestia lo compré y lo vendí y quería vender el otro joder invítenlo a la parte el buen pues que no más es grabar la experiencia y no está haciendo nada wey tramposo arriesgando la vida y no más no por donde dice la brújula güey ahí te dice el rombo para dónde es acá espera que abren la boca son más vulnerables con la boca web aguas con el enano ya se enojaron los bandidos porque los fuimos a matar ah mierda que fue lo que me explotó ayúdenme ingratos y te voy a rescatar te has convertido en mi nuevo mejor amigo vámonos entrale maldito entrale ya están me dieron un arma a ver qué es esta madre les va a ver a quién le sirve qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo oh un paso más y será el último tendrías que haberte visto ya le encontré a un alway a ti y pues ha no le sirve me la llevo recuerden que ya la encontraron no tenemos que ir allá con él el ya ya la encontró venga venga tenemos que venir a la granja con tk es que le robaron la es que tienes que leer bien le robaron la comida güey y es un güey que está ciego y es muy orgulloso pero le vamos a ayudar además le falta un pie tenemos que encontrar la comida robada güey ahí en la brújula nos va a aparecer güey son mierda de school de skax güey esos güey se tragan lo que sea y así lo avientan para afuera güey en los en las mierdas de esos güeyes puedes encontrar munición en el mundo de todo todo carajo cabrón fíjense dónde apuntan me están pegando más a mí que él perdón amigo perdón no 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 de perdón ven para acá te voy a golpear aquí cuando aparecen cargadores de pistolas son míos son mi resen no pero los delgaditos no hay muchos ya no te apures hombre ya no tengo balas ah pues puedes comprarlas ya no dispares no sé cambia la pistola güey tienes pistola aguas aguas cuando abran la boca disparale güey curación mira que curación agarra esta madre güey acá aquí donde ves esta cosa roja güey ándale a ese güey miren aquí aquí está una aquí está una una comida ya encontré una pierna de skax o algo así muy mira debé en aquel molino de allá hay un arma secreta güey córreme por ella güey vamos allá corre un arma no no hay algo secreta arma secreta arma secreta allá que el molino corre no hay algo secreta cx arma secreta allá en aquel molino corre eh chedebé luego allá brilla en verde no creo que ya está otra guía donde están aquellos mendigas cochinadas dejen la piernita paz aquí hay una que hay una y la de allá es la última que hace falta web revuelvan esta vez aguas con esos güeyes espérense que abran la boca y dispárenles le dan un golpe crítico así no les tenga el miedo no les tenga el miedo nada más esperen a que abran la boca la misión de escopeta de escopeta y escopeta ok eso munición de rifle de asalto munición de rifle de asalto muy bien no te va a pasar nada pues si compras uno es que hay botiquines instantáneos los que son de como de jeringa los usas al momento y si son de cajita los compras y los puedes usar cuando tú quieras we hay que llevarles hay que llevarle a la comida al pobre segatón al tk ese güey me cae bien a donde van para allá no vive vive para acá nos falta un transporte ahorita todo a su tiempo todo a su tiempo a donde quiere que se acabe el juego oye hay una de enfrentamiento palestra ya veremos ya veremos están disparando ¿qué te parece este sitio? pues si vinieras con nosotros Jess en vez de andar tonteando ahora le completa la misión habla con él no te ocupas por mí puedo cuidarme estoy perfectamente bien ¿vale? sube ese nivel alcanzamos al Gokka gracias a ti he decidido abrir otra vez mi franquicia en Firestone entra en la ciudad y cómprate algo estamos con este aguas cabrones no se descuiden no bajen la guardia no bajen la guardia en Pandora porque se los tragan ahí está yo tengo escudito si enche gandalla ok ese güey que nos habló es como un comerciante que le gusta andar por todo Pandora abriendo cosas y abrir la tienda una tienda está chido güey vamos a poder comprar cosas ok recuerden eh que cuando estén muy heridos cúbranse o aléjense un poco para que se recargue su escudo no le sufran tanto ¿vamos bien? ok ¿cuánto dice tu escudo? ya deja de presumir tu pinche escudo de 70 cabrón todos tenemos un escudo pitero de 50 güey aquí está miren la tienda aquí hay armas y municiones mira Goka mira Goka un rifle de francotirador bien chingón güey ya viste el de la oferta güey 8 por 9 lo escribo arco largo no es un nivel 6 donde dice que es oferta güey aquí a la derecha pero déjenselo al Goka güey a un lado de la cara güey no le va a servir más hay otros rifles que pueden comprar güey bueno donde dice que es oferta carajo mira en la tienda aquí presión al X te metes aquí y le presionas X y le presionas X